y darles algo muy especial en segundos se va a vivir aquí un atraco la violación diría yo el móvil muy simple la sospecha de un tarro racial vamos a ver cuando él se le mete algo en la cabeza hacerle examen de adn al niño este niño cada día está blanqueando más viejo blanqueando de qué teresa ese niño parece que le ha metido una mano de carbón eso lo más grande de la vida ese niño yo lo veo más negro que antes oye qué te pasa qué te pasa a ti tú sabes perfectamente mira lo mejor yo pienso que lo del color es porque tiene no sé un lunar un lunar de cuerpo entero vaya que a veces se le hace una peca gigante vaya una peca aquí es lo único que peca pero de tarro soy yo que llevo nueve meses manteniendo al negro ese pero esto es más grande de la vida vieja que esto no es fácil por dios tú sabes qué es lo que vamos a hacer qué vamos a ver qué inventamos le vas a hacer el examen de adn no no yo de aquí no me voy sin hacerle el examen de adn no se lo vas a hacer perfecto se consigue los 900 pesos para hacer el examen 900 dólares 900 dólares 900 dólares para ver lo menor ayer o le sumben mando hasta para demostrar que uno es un tarroa que en este país le sacan no pero no te preocupes entonces nos vamos a usar perfectamente que este negrito es tuyo no te eres no vamos vieja déjame explicarte una cosa porque no hacemos esto a nuestra manera qué cosa ay manda carajo esto viejo arriba las manos que nadie se me mueva aquí no me mate coja a mi hijo de rey pero a mí no me mate no 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 al niño no al niño no que esa es la única prueba que yo tengo para demostrar que ese hijo no es mío y tú siempre porque a ti también te dieron línea con el chama no no si yo sé cómo tú te sientes yo estoy manteniendo un negro un negro es mío mira con el bebé es un chino coño tú le ves los ojos así porque está asustado pero es un chino eso no es tuyo pero no eso no es mío y aparte la familia nunca ha vivido un chino esa era la tuya porque tú sabes muy bien que yo siempre te dije que mi familia mi tatarabuelo es chino de bergin no me grite no me grite no me grite que ese no es mío yo sé bien claro lo que tú tienes porque yo tengo que estudiar una cuerda y por qué razón esa mujer no puede tener unos parientes chinos como yo tengo unos parientes negros a ver tú papita tú ibas a salir de aquí me la capa pita ven está para acá tranquilito qué le pasa a este no está que llanta bien no me la quita la pistola piensa lo que le voy a decir esto es un asalto serio le voy a dar un tiro hay que se porte mal aquí para que lo sepa necesito 900 dólares para hacerle la prueba de ADN a mi hijo ah mire hubiera ido a Sado Gigante que ahí hacen la prueba de ADN gratis si mire nosotros fuimos nunca te dicen la verdad pero nosotros fuimos si yo fui con mi gorda don Francisco te dijo a ti que este niño era nuestro y que era tuyo de tu sangre cuántas veces te lo voy a decir dime ahí ahí yo te digo una cosa yo no lo veo negro ni lo veo chino más bien se parece a ti te das cuenta si todo el mundo dice lo mismo cariño vámonos o sea ¿a dónde te crees que tú vas? ¿cómo es que te vas ahí? deja la bobería conmigo que alfazo la voltea ahí tranquilita eh deja la bobería no se preocupe que es imposible que yo me voy a de aquí porque hasta que no le dan la prueba de ADN a ese niño para que se sepa que no es mío yo no me voy oye oye papita papita ven acá papita relleno ven acá ven acá ven acá a ver que usted cree que papita chico déjame hacer una pregunta porque es razón aquí nadie le crea a las mujeres ven acá niño porque es que tú dices que las mujeres nosotros que no servimos a ver porque tú crees que este niño no es tuyo machismo porque yo soy chiclano 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 papi quita los chicles que este vende chicles quítaselo dame todos los chicles que tiene no que yo soy chiclano que me falta un huevo y medio que no puedo tener hijo que no puedo tener hijo y que pasa aquí esto es un asalto serio esto es un asalto serio esto es un asalto serio me voy a meter cuatro tiros aquí que es lo que pasa aquí y que 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 pasa aquí ¿Qué es este escándalo? Que tengo un paciente adentro. Oye, que tiempo sin verte. Tiempo sin verte. ¿Qué pasa por aquí? Aquí que vine a hacer un examen de ADN al niño que mi marido quiso venir. Él es mi esposa. Ay, papi, mira, este es Armandito Salchichón. ¿Eh? El doctor Armandito Salchichón. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Ustedes son amigos desde cuándo? Bueno, yo la conozco a ella hace como nueve años. Lo que pasa es que hacía como un año y medio y no nos veía. ¡Cállese, niño, Teresa, que estoy trabajando! ¡Cállalo! ¡No lo puedo callar, viejo! ¿Por qué me hablas al niño así? ¡No, yo le hablo al niño como me dé la gana! ¡O tú te crees negro que tú eres el padre de él! ¡Oye, pero qué te pasa! ¿Por qué razón tú le tienes que decir a él negro? ¡Tú no tienes un hijo negro, chico! ¡No, pero ¿qué tipo se parece a él? ¿Tú sabes lo que voy a hacer ahora? Mira, se quedaron con las ganas. No lo voy a hacer el examen de ADN al niño y se jodieron. ¡Teresa, chica! ¡Oye, que se jodió esto! ¡Oye, que se jodió! ¡Pues mira, chica, se jodió! ¡A mí tú me lo vas a meter mío siempre con el mismo! ¿Qué me estás mirando? ¡Se jodió, coño! ¡Se jodió! ¡Me lo voy a sentar y ya está! ¡Teresa, Teresa! ¡No, Dios mío! ¡Que no es mío, coño! ¡No, Dios mío! 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 Gracias.